Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano abrida, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza, llame a locura Morena, rey a mi lado, ni que va a llegar pero Quiero pedirte duro, balanza, llame a locura Morena, rey a mi lado, ni que va a llegar pero Oi, 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 oi Es para quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balanzar, cultura Oi, 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 oi